...acuden al centro educacional. Se dirigen al organopónico Verdura II en la ciudad de Cárdenas. La acción la desarrollan con frecuencia, pues constituye una de las actividades complementarias de la institución y tiene como propósito contribuir a la soberanía alimentaria del territorio. Nos gusta venir y aportar a todos los trabajadores que están trabajando aquí actualmente todos los días. Entonces cada vez que tenemos que venir a una de estas actividades, nos esforzamos mucho para aportar y ayudarlos en este trabajo. Nos ayuda a unirnos entre nosotros para trabajar juntos con un mismo objetivo, ayudar a la patria, a la alimentación del país. Para los adolescentes la tarea les es familiar y tras la distribución se dirigen a los canteros. Nosotros nos vemos bien, nosotros recogemos todo esto, nos reímos, nos pasamos bien. Al final es para ayudar a las personas que trabajan aquí. Nos mandaron a recoger una hierba, mis amigos y yo la recogimos. Se emocionan cuando dicen que hay que venir aquí a ayudar, entonces entusiasma. Tanto hembras como varones asumen la tarea con mucho entusiasmo. Sin perder la alegría característica de esta etapa de la vida, los adolescentes responden. Todos los varones específicamente, porque ellos son los más activos, se ponen muy alegres. Entonces le informamos a los demás estudiantes que se ausentaron en ese día y que si no están enfermos puedan participar. Después del trabajo también comentamos todo lo que ocurrió, cómo nos orientaron, todo lo que hicimos. Esta vez acompañan a los integrantes de los grupos 1 y 4 de octavo de la secundaria Fran País, las principales autoridades del municipio, miembros del buro del partido, así como dirigentes de las organizaciones de masas del territorio, que se suman para homenajear a los pioneros presentes por el aniversario de su organización. Tras cumplir con la tarea planificada, llegó el reconocimiento de la dirección del municipio a la escuela por la seriedad y entusiasmo con que asumen cada semana la actividad. La ocasión fue propicia para que varias adolescentes ingresaran a la Federación de Mujeres Cubanas. Hubo también entrega de carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas a nuevos militantes. Los pioneros de la secundaria básica Fran País cierran otra jornada productiva en el Verdura 2, esta vez con la satisfacción de que con ella homenajearon a su organización y a la UJC en un nuevo aniversario. En Cárdenas, Matanzas, el camarero José Antonio Armas y Alexei Magintosh León, Canal Cubano de Noticias.